... Mariano tiene un tema que nos interesa realmente a todos y tiene que ver con los alquileres, además en un mercado que está ávido de noticias, el mercado inmobiliario. Mariano, te escuchamos. Muy buenas tardes, Adrián. Vos sabés que alquilar cada vez es más complicado, realmente se ha transformado en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? El alquiler de vivienda es una problemática social. Para tomar en consideración, casi la tercera parte de las familias en la ciudad de Buenos Aires alquilan una vivienda, pero aquellos que han querido ingresar alguna vez o que han alquilado alguna vez, como es mi caso, por ejemplo, es muy complejo ingresar, pero porque no hay facilidades, porque los requisitos cada vez son mayores, las exigencias. Bueno, el mercado inmobiliario y los alquileres. Hay un proyecto de ley del legislador de la ciudad de Buenos Aires, Rafael Gentili, para regular este mercado. Es un mercado que está absolutamente desregulado, ¿no? Depende de la oferta y la demanda y a veces hay muchísimos abusos. Bueno, para tomar en consideración, el 30% de los hogares, estamos hablando de más de 340.000 hogares alquila en la ciudad de Buenos Aires. Entonces, aumentó un 50% respecto del censo 2001. Es decir, las familias que alquilan aumentaron alrededor del 30% desde el 2001 hasta la fecha. Otros datos a tomar en consideración, lo que es el proyecto de ley, que lo que busca es regular este mercado, un mercado muy sensible, Adrián. ¿Por qué? Porque generalmente es el que afecta a los sectores medios y medios bajos. Entonces, el autor de este proyecto de ley, como les había dicho, es Rafael Gentili. La idea es crear una oficina pública de alquileres que contaría con un registro, porque no hay un registro muy claro de la cantidad de viviendas que hay en alquiler. Pero tampoco hay claridad respecto de la cantidad de habitaciones y de la evaluación de estas viviendas. Y además, establecer hoy el contrato mínimo es de ir por dos años, fijarlo en tres años, prorrogable por tres años más. Estos son algunos de los puntos de este proyecto de ley que, por supuesto, también establece precisiones respecto de cómo, es decir, recordemos que uno de los problemas centrales de los inquilinos es conseguir la garantía, ¿no, Adrián? Sí, claro. Bueno, la garantía... Que además te piden a veces varias. Te piden varias garantías, no les gusta la garantía al propietario y te pide otra. Bueno, la garantía bancaria. Algunas se compran, ¿no? Esta sería una alternativa, ¿qué? Esta sería una alternativa, que es una garantía bancaria que se devuelve con el inmueble. Los alquileres no podrán superar el 4% anual del valor inmueble de referencia. Y el depósito, otro problema para los inquilinos, establecer que el depósito máximo sea de un mes nada más. ¿Sabés que están pidiendo ahora recibos de sueldo de la garantía? Recibos, incluso cada vez las exigencias son mayores. Te piden recibos de sueldo, tenés que presentar los recibos de sueldo. Pero, además de las garantías, si a cada vez, como decís vos, piden más cosas. Cada vez las exigencias son mayores, porque esto tiene una lógica. Es decir, si la oferta es menor y cada vez más gente quiere alquilar, el propietario puede, obviamente, exigir más. Interesante tema está planteando Mariano Bernstein, que tiene que ver con la regulación en el tema alquileres. Continuamos la segunda parte, Mariano. Bueno, efectivamente, este proyecto de ley de Rafael Gentili para regular el mercado de los alquileres en la ciudad de Buenos Aires. Estamos hablando de los alquileres de vivienda, una problemática muy importante en la ciudad. Decíamos que, obviamente, algunos de los puntos de este proyecto de ley, lo que apunta también es a reducir los costos de aquellos que quieren alquilar. Porque una de las barreras de ingresos, obviamente, es el problema que tenemos cuando no está el dinero para ingresar. Entonces, lo que se busca es abrir una cuenta sin costos en el banco de la ciudad, exime al locatario del pago de ABL, del alumbrado barrido y limpieza. Y también, subsidios del gobierno de la ciudad para el depósito y la mudanza, que era lo que hacíamos referencia recién. Estamos hablando del mercado de alquileres en la ciudad de Buenos Aires. Sí. Aquí estamos, ¿no? Este es uno de los puntos de la discordia, ¿no? ¿Por qué? Porque gran parte del problema de los alquileres tiene que ver con que hay muchas viviendas ociosas que no están en el mercado. Y eso lo que hace es agravar el problema de los alquileres en la ciudad. Bueno, las viviendas ociosas van a ser grabadas para fomentar el arrendamiento, para que salgan al mercado los alquileres. Y la ocupación temporaria de viviendas ociosas por más de un año en el caso de que, obviamente, no se alquilen. Un proyecto de ley que a lo que apunta es a solucionar un problema de vieja data en la ciudad. Cada vez se suman más los proyectos para regular el mercado de las viviendas. Hasta ahora no se ha aprobado ninguno. El problema de las viviendas, el problema de los alquileres sigue ahí. Síguelo de cerca, que es un tema muy interesante. Gracias, Mariano. No, gracias a usted.